Cuando llego primero Cuando gano dinero Cuando la dejo en cuero Cuando duermo en el suelo Cuando llego primero Cuando gano dinero Cuando la dejo en cuero Cuando duermo en el suelo Rock'n'roll 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 es un estilo de vida Parecido a como ella camina Parecido a ganar copas, champions y liga Como acabar la noche con la amiga de tu piba No cambió una mierda mi vocabulario Me suda la polla sonar en la radio Yo ya estoy en medio, sueno por el barrio Algo que lo mueva todo el vecindario Vente pa' la fiesta que está que arde Esos enemigos quieren matarme Pero ando tan borracho que no puedo escucharles Mejor que llame más tarde Cuando llego primero Rock'n'roll Cuando gano dinero Rock'n'roll Cuando la dejo en cuero Rock'n'roll Cuando duermo en el suelo Rock'n'roll Cuando llego primero Rock'n'roll Cuando gano dinero Rock'n'roll Cuando la dejo en cuero Rock'n'roll Cuando duermo en el suelo Rock'n'roll Yeah, rock'n'roll 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 ¡Suscríbete!